Bienvenidos a mi canal de cocina. Si te gustan los bollicaos, quédate a ver esta receta donde te explico paso a paso como hacerlos. Déjame en los comentarios que te parece. Comenzaremos colocando en nuestra leche tibia la levadura fresca desmenuzada. Y lo que vamos a hacer será remover muy bien. Cuando esté todo bien mezcladito, lo que vamos a hacer será dejarla reposar 10 minutos. Mientras que reposa la levadura con la leche, vamos a poner en un bol los huevos y a batirlos. Una vez batidos, pondremos el azúcar y vamos a mezclarlo todo muy bien. Cuando esté toda bien mezcladita, pondremos nuestra mantequilla fundida. Ahora pondremos la vainilla. Y mezclaremos todo muy bien. Mirad que colorcito está cogiendo. Cuando hayamos mezclado todo bien, vamos a poner la leche que habíamos dejado reposar con la levadura. Y también vamos a remover muy bien. Para que no queden grumitos. Es la hora de ir poniendo nuestra harina. Y como veis, la estoy tamizando con un corador. La voy a ir poniendo poco a poco. Primero pondré un poco, mezclaré. Luego otro poco, mezclaré. Como veis, con mi pala. Cuando ya no podamos moverla más con nuestra pala, lo que haremos será pasar a nuestra mesa de trabajo y amasar con las manos. O bien a nuestra amasadora o bien a nuestro robot de cocina. Mirad, cocinillas, así es como ha quedado mi masa. Y es como os tiene que quedar a vosotros. Ahora pasaré a un bol que he pintado con aceite. Y ahora lo que haré también será taparlo y dejar reposar durante una hora. Pasada la hora, vamos a poner en la mesa de trabajo y a desgasear. Una vez que le demos un poco de movimiento, lo que vamos a hacer será dividir nuestra masa en 10 pedazos. Más o menos iguales. Podéis pesarlos o simplemente a ojo. Con cada pedazo vamos a hacer bolitas. Y esas bolitas vamos a trabajarlas una a una para hacer los bollicados. Primero vamos a estirar con un rodillo. Luego pondremos la crema de chocolate fundida. Y luego cerraremos de esta forma en la que os estoy mostrando. Vamos a ir enrollando y metiendo los bordes hacia adentro. Y así haremos con todas. Los he ido poniendo en la bandeja donde voy a hornear. Ahora taparé y dejaré reposar unos 40 minutos. Pasados los 40 minutos, mirad como han doblado su tamaño. Ahora con un huevo batido voy a pintar los bollicados. Y mientras he puesto el horno a precalentar. Pintaré solo la parte de arriba. Ahora pasaremos a hornear a 180 grados durante 30 minutos. Y aquí los tenéis recién salidos del horno. Voy a emplatar. Mirad que pintazas tienen. Voy a abriros uno para que veáis como están por dentro. Mirad que pintazas tienen. Y es que huelen, madre mía. Y mirad que blanditos están. Mirad, mirad, mirad. Mirad como nos han quedado. Como los auténticos bollicados. Y yo con esta deliciosa receta me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Que me dejéis en los comentarios que os han parecido. Os espero en próximos vídeos con más recetas sencillas. Chao, chao. Besis. Los ingredientes son 500 gramos de harina de fuerza, 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de mantequilla fundida, una cucharada de vainilla, 200 mililitros de leche tibia, 20 gramos de levadura fresca, un huevo y chocolate al gusto. Chau.